Muy buenas, seguimos en Temtem Bueno, he estado empezando a hablar con toda la gente del mundo y demás Eh, me he recorrido todo el pueblo Hablando y hablando y hablando Y me he encontrado con esta señorita que de repente me ha dicho Hola, y yo le he dicho Me llamo Mike, y ella me ha dicho Yo soy Zara, y a partir de aquí me dice Ya lo sé, me lo dijo Max, en fin Soy Zara, y es como Vale, tiene interés relevante Para la historia, con lo cual Pongámoslo Mi compi Max Sí, en fin Vi como Sofía en persona Os enseñaba la ciudad, debíais de tener amistades Importantes, je, supongo que sí Sí Nada de falsa modestia Ya veo, normal, tu primer día en la academia Y la mismísima maestra del dojo Sofía Viene a saludarte en persona Ahora soy guay, el profesor Es mi amigo, vale No me suena de nada, pero también es verdad que no he salido Nunca de Denis, y la mayoría de los extranjeros De la ciudad solo vienen a por las playas Pero debe de ser un pez gordo Si es amigo de Sofía En fin, estamos aquí para aprender a domar Tentem No para perder el día parloteando Nos vemos en clase Nos vemos en clase Ya está, y para O sea, aquí Ya está Zara, de una Bueno, pues entramos aquí Esto no me queda de sandwich Ya he hablado con todo el mundo No hay más historias Así que sin más Nos metemos en la academia Academia Pues si no quedaba claro Venga, vamos para dentro Hola clase Estoy en la academia Recepcionista Bienvenido a la academia MyDragon No tendrías que estar en clase No tengo mi tiempo Bueno, la gente está en clase Hablamos con la señorita Doña Teresa Ah, sí Hola Tú debes ser ¿Dónde está en la lista? MyDragon Hola Hola, por favor Siéntate y presta atención Vamos a empezar ¿Quién es capaz De recitar Todos los tenten elementales De tipo fuego? ¿Algún voluntario? Que me siente Que vamos a empezar Venga, me siento Que me he sentado, loco Venga, empieza, señor Que me he sentado Siempre he querido ser promesor Venga, señor Empieza Vamos a dar la clase En el día de hoy Los tenten de fuego, chavales Sal de aquí Sal de aquí Echa un vistazo al libro Aquí tienen las preguntas Eh, por qué y graves Actualmente las especies Están interesadas En 12 tipos de elementos Sí, correcto Fuerza de debilidad Respecto a los demás Finalidades Vale, información Hay muchos Bla, bla Los digitales Los naturales Los no sé qué Los no sé cuántos Los mentales Los de viento Los de tipo de excursión Los de tipo melee Los de tipo de comer un achuche Y los de tipo no me gustan Los macarrones Venga, muy bien Bueno, sigamos Siéntate Espera a que suene la campana Si estás Venga Estoy en ello, eh Tranquilo, estoy en ello No puede ser Otra vez no ¿Cómo puedo ser tan idiota? No sé Siéndolo ¿Te ocurre algo? Eh, ah Perdona No te había visto Sí Bueno, la muy No consigo abrirla Esto Soy Joseph Por cierto Tu taquilla Exacto Se me ha olvidado la combinación Otra vez ¿Otra vez? Sí Es que Se me dan falta los números Se me van de la cabeza Es cuestión de segundos Y... ¡Zas! Adiós Pero necesito mis libros Y mi sandwich ¿Alguna pista? Cuando te asignas una taquilla Tienes que pedir la combinación El recepcionista Vale Pues aquí habla con el recepcionista No tengo ni idea Lo que he hecho con él A lo mejor podría ir a una copia ¿Por qué no la pides tú? ¿Sabes cuántas veces me ha pasado ya? Es demasiado vergonzoso No puedo ir allí otra vez Ayúdame, ¿vale? Ok Venga, recepcionista Estoy ayudando a Joseph A mí no me digas Vale, se ha vuelto a olvidar Pues no puedo darte una copia Porque no la tenemos Nos prohibió la política de protección De datos de la fundación fluvial ¿Sabes? Y si le ayudas a buscar el papelito Se lo tiene que haber dejado en alguna parte Vale Pues a ver Suerte en la vida, ¿eh? A ver, crack Tengo que me decir mi taquilla Di que sí, porfa El caso es que... Bueno, que no me la va a dar Rocco A ver, recuerda ¿Dónde la dejamos última vez? En tu casa Entonces tienes que estar en el temporium ¿Has mirado los bolsillos? Esta es muy típica, ¿eh? Pues claro que sí Un momento Uf, no está Entonces tienes que estar en el temporium ¿En tu casa? Imposible Vale, tu padre te hubiesen avisado En el temporium Sí Se me ha quedado el bolsillo Saca la padrona para pagar Pues venga Al temporium Loco Vamos al temporium Vamos a ayudar a Joseph Y el temporium Era aquí, ¿no? ¿Esto es el temporium? Puede ser esto El temporium A ver Hablemos con la gente Eh, hola Estoy buscando un trozo de papel Bueno, ¿te refieres nuestro papelito De combinación de tu taquilla? ¡Sí! ¿Qué grande la primera? Es, es, ¿cómo este? Sí ¿Me lo das? Tú saques esa de otra taquilla Y saquemos pasta o algo ¿De quién es la taquilla? Eh, mía De Roger Venga, de Joseph Otra vez Por fin, por fin Venga, va Vale, lo tienes Venga, gracias Ah, hoja de papel Ya lo tenemos Venga, pues ya está Listo Vámonos De una Increíble Más rápido imposible Venga, vamos a volver A la academia Venga, Joseph Que tengo buenas noticias Para ti, crack Te cobro 200 moneditas Por la combinación Un, dos, tres, cuatro Venga, anda Toma ¡Ay! ¡Qué sueño que tengo hoy! Panzala vital Venga, ahí lo tenemos Ok, y aquí ¿Qué hacemos con la vida? Señor Calmiño ¿Qué me enseñó usted? Hola, joven alumno ¿Cómo te llamo? Me llamo Guybrush Ah, eso no me lo esperaba En cualquier caso Te ruego que te sienten La clase está a punto de empezar Abrimos tu ejemplar De la minuidad 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 A ver, siéntate ¿Por sentarme? Siéntate por aquí No, no ¿Una silla? ¿Una silla? No, no, no Venga, hasta luego Venga Planta de arriba ¿Qué hacemos con la vida? Vale, aquí tenemos otro profesor Set puntual La clase ya casi ha acabado Venga A ver Las alteraciones de estados Son variables que pueden afectar A los senten durante el combate Hay 14 estados diferentes Enfriamiento y congelación Vale Dormido Atrapado Vale, si está atrapado No puede ser sustituido Condenado Cuando el controlador de turno Llegue a cero El tenten Cará incosciente Sujeto El tenten Perderá el efecto Del objeto que lleva Y no podrá usarlo Mientras se encuentre en este estado Un tenten pierde Un octavo de su punto de salud Con Envenenado Vale Quemado Cansado Los costes de estamina Aumentan 50% Revigorizado La estamina se reduce en el 50% Inmune Desinmune las alteraciones Regenerándose Recupera un décimo De su punto de salud Más o menos Cada turno Uso, apuera Aislado Aislado Las sinergias no funcionan Con un tenten Que lo sufra Neutralizado La fortaleza De un tenten Son apigalar Un tenten puede Estar las alteraciones Estado en cada momento Si sufre una nueva Perderá la más antigua Bueno saberlo Alteraciones de estado Son volátil Lo que significa Que pueden desaparecer Los tenten Vale, muy bien Vale, los anos Son las alteraciones Muy guay Venga, y esta señorita Tiene una visión Directora Dolsa Mmm, me gustan las cerillas Estas ¿Qué te trae por aquí, joven? Eh, ¿quién eres? Soy la directora Y esta es mi oficina Además, estoy terriblemente ocupada ¿Hay algún motivo Por el que estés aquí? Eh, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Tú? ¿Ayudarme a mí? Lo que tendrás que hacer Es estudiar, joven La verdad es que Sí podrías hacer algo por mí ¿Conoces a Jusuf? ¿O a Roger? Estar en tu clase Eh... Sí, sí Bueno, pues no tenemos ni idea De dónde se han metido Han faltado a todas las clases Igual que tú Pero empieza a preocuparme un poco ¿Podrías intentar encontrarlos? ¿Dónde los vieron por última vez? Pues hoy no han aparecido en todo el día ¿Alguna pista? Lo único que recuerdo Es que Roger estaba muy emocionado Por recibir una tabla de surf Como regalo de cumpleaños Eso fue la semana pasada Vale, los encontraré Muy bien No llames la atención No queremos meter En esto a Carlos Y convertirlo en un asunto oficial La academia tiene una reputación Que proteger Vuelve cuando los encuentres Vale A Jusuf y a Roger en brincal Ok, pues tenemos que encontrar a dos Vale, si echamos un vistazo al mapa Vale, eh... Lo que no me gusta Es que, por ejemplo No te pongan los nombres De las cosas, ¿no? Te podría poner, por ejemplo Zona Pascualo Zona tal Zona Pascual Porque si no te lo tienes que aprender de memoria Y... Y no me da No me da ahora mismo ¿Sabes cómo te digo? Vale, hay que encontrar A Jusuf Y a Roger ¿Quién eran Jusuf y Roger? O sea, no me acuerdo ¿Tú quién eres? Tú eres Roser Ah, me alegro de verte Venga, hasta otra Vale, tú me imagino que no ¿A dónde quiero ir de aquí? A Zadar Arisola Bla, bla, bla Hasta luego Crack Vale, eh... Aquí hay mucha gente Vamos a buscar por aquí Por aquí no he venido ¿Por aquí qué hay? Vale, esto es la zona de arriba Para combatir Esto no se puede coger ¿Tú quién eres? Hola Has venido a contemplar el casi Océano ¿De qué? Un cuerpo de agua casi oceánico Para ser exactos Aunque es el más importante Claro, no está Chimelado, río solitario Vale, un placer conocerte ¿A qué te dedicas? Oceanográfico Muy bien Crack ¿Conoces a Constantinos? El proceso de... Habla medio silario Venga Es un río Súper especial Venga Hasta luego, crack Nos vemos en la vida A ver, Calviño Familia de vacaciones Esto no me interesa Tú eres Nayane Me gusta nadar Prefiero surfear Para eso necesito una tabla de surf Y creo que últimamente Están bastante difíciles de conseguir Obviamente Si luego hoy viajas A nado No creo que se me mojen Las temcas Vale, vale Perfecto Ya está Es un señor mayor Me encanta Venga Hasta luego No me den la chapa Vale Costa Prasina Bueno, encuentra En Brincal Estamos en Brincal Así que tenemos que encontrarles Seguramente estén más adelante ¿Vale? Pero yo por si acaso Porque si nos venimos por aquí Se supone ya que Costa Prima Vale Tiene que ser de aquí para arriba Y encontrarles ¿De acuerdo? Así que vamos a hablar Con una persona Que tenemos por aquí Y ya nos lanzamos a la aventura Surfista Caray Mira eso, colega El viento es perfecto Que olas, colega Como me gusta Yo tengo una tabla de surf ¿Dónde se puede conseguir una? Colega Luis Vendía Sí, pero no ¿Y a dónde irías? Archipelago Índigo A lo mejor iría a Turquesa Venga, buena suerte con la vida Vale, adiós Vale, pues vámonos Hacia arriba A buscar a Roger Y a Yusuf Pues tengo a tope Vale, 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 vale Pues... ¿Tú quién eres? Guarda forestal Lo siento Pero el cantillo de los telizanos Solo pueden pasar Los domadores bien entrenados Soy domador Mira, tengo un frasco Debe ser Soy domador Mira, tengo telcars Soy domador No he visto Los andares de chulos Que tengo En serio No, es broma Mira, tengo un frasco de adversidad Bueno, supongo que eso te ayudará Venga, adelante Venga Ojo Nada más entrar ya Y combatimos Un Tateru Venga Vamos muchachos Un Tateru de nivel 6 Ráfaga por lumífera Venga, como solo es uno Vamos a darle caña Venga Venga Pumba Uff, he quitado bastante Vale Perfecto De una Sin más Venga Pues ya está Pimpam Toma la gasito Vale Uh, este Este quiero atraparle Sobre todo Por si tiene la La de recuperar vida En vez del que tiene este Así que Le voy a dar un buen leñazo Vale Le voy a salpicar un poquito No me le quites mucha vida No me le quites mucha vida Vaya, hombre Bueno, me lo he cargado Intentaré no hacerlo la próxima vez Subimos de nivel Suben estadísticas Perfecto Me lo he cargado ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ya buscaremos a otro ¿Tú quién eres? ¿Ves esa roca de ahí? Es una de las mejores paredes de la región Solo necesitas el equipamiento De escalar adecuado Un poco de habilidad Y trepar los pies En la roca de la cabeza Vale, voy Por aquí hay algo interesante No aparece ¿Qué pasa por aquí abajo? No Pues bueno Por aquí arriba Este es Was Parece que quiere pelear Un Teteru de estos Venga Vamos a cargaros al Teteru Igual que antes En plan Le pegas aquí a tope Le das un arañazo Y nos lo quitamos de un plumazo ¡Madre mía! ¡Cómo hilo! Venga Trasca frusca Lo tienes Y lo sabes ¡Ojo! Rabia contenida Toda esa ira reprimida Se acumula sin parar Hasta que Estalla como una supernova Vale Pues ya está Ira contenida O sea que Vamos a meter un ataque Super furioso Ahí enorme Vamos a ver Cómo vamos La cosa Oh Por aquí puedo ir Ah pues a lo mejor En esta zona de aquí Están Y yo me estoy yendo Para arriba Aquí hay algo Vale No sabemos qué es Voy a volver Me voy a ir Por la parte de abajo Pues oye Bien sencillo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Que seguro Encuentro a Yusuf Y al otro Hola Como si no estuviera ¿No eres de por aquí? ¿Cómo te llamas? Soy pino Ah pues no Yo no Yo no soy pino ¿De dónde eres? De turquesa Fantástico Venga No eres quien busco Seguiremos buscando A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos por aquí Subimos Viajamos Atina Bien hallado Pez de secano Busco marinero Busco un barco Tengo que ir Busco un marinero Al de abajo pino Háblame de pino Háblame de ti Venga Perfecto Hasta luego Te hago un ojo pino Gracias Ojo Está peleando con ellos ¿No? Venga Perfecto Tiki Ese simbolito Cuando están parados Es que están peleando ¿Vale? Tú luego puedes hacer así Y dices Voy a trolear Uy Estoy peleando Pero ya Troleas un momento Nada más Venga Vamos a ver No estaban A pesar de que pensaba Que podían estar por aquí Pero no No estaban Vamos por aquí Pues nada Volvemos para arriba Mi gozo en un pozo Se está peleando Vamos por aquí ahora Subimos la rampa Vale Y peleamos con ese Perfecto Eh ¿A dónde vas? A brincar del mar Ya que se ha llegado Pues ya que se ha llegado Pues sepa Vale, vale Te pongas tenso A ver Pili-Mili Una piraña Uno de esos Vale Un Skyl Una piraña Tienen cuatro O sea que tienen otros dos Cada uno Esto gasta mucho Hoja ventisca No sé cuánto quita Venga Vamos a darle picotazo Y un arañadillo Así cariñoso En un ojillo Venga Dale callao Va a ser duro esto Nivel 6 Nivel 6 Venga está bien Vale Recibo Voz ardiente Venga voy a gastar voz ardiente Tú no vas a gastar rabia contenida Porque no quieres Pero que puedes dar un golpe Cola a este Venga Confío en que te lo cargues Perfecto Agua fiesta de tu guay Es decir que Lo que hace es que aplica El doble de daño Venga Pues de una Dígue si Si señor Vamos a darle caña Y subiendo ahí nivelitos Venga a ver Que tenemos por ahí Vale Esto no los conocemos A este si A este no Pues nivel 3 O vais a pillar Como si no hubiese un mañana Hacemos focus a uno Vale Uy la ha quitado la mitad Vale Un cerdito Ok Uno fuera Le apofetea la cara al tucán Pues tú que eres tan guay No tienes Venga descansa Vamos a probar rabia contenida Como es último Vale Le ha gustado Le ha cogido cariño De eso de bofetear Eh Le ha gustado ahí Oh que guapo La imagen ¿No? Pues ni tan mal Ni tan mal ¿Qué has Ganado? No pues Ganaste ganado a ti En concreto 107 De poneditas Vale Esto no me lo esperaba Ni yo tampoco Créeme Venga Vámonos Seguimos por arriba Etu forastero Te desafío En vez de eso Vamos a hablar de Ten ten min Jajaja Ten ten Up Y prepárate para perder Venga Venga vamos a darle caña Como me gusta trolear El troleito Eh Venga a ver Wow Vale Tu guay Sky Venga vamos a ver Eh Te voy a reventar Como si no hubiese un mañana Venga Pum Pam Listo Listo Uno fuera Vas a hacer tu guay Como darle ese golpe Le dejo seco de De stamina Oh Shit Vale Sube de nivel Perfect Si hago esto Me voy a hacer daño Perfecto Tu descansa Tu le vas a dar un golpe Con la cola No se si aguanto otro golpe mas De esos eh También te lo digo Mira que sube su ataque No Uff Y sube sube Que bastante Baja su defensa Vale Entonces vamos a darle Eh Un ataque Rápido Cual es Este tiene dos Este tiene uno Vale Pues ahora que se ha bajado la defensa Porque como me de un ataque Al que le de Le va a cepillar Así que con estos dos ataques Me lo cargo Perfecto Menos mal Si no con la furia esa Boom Me iba a dejar Pino Vale Sube de nivel Nivel 12 Hoy no es mi día No No es tu día Esa gafa No te queda bien Bien Eh A ver Estuve grabando el vídeo Por eso estoy aquí Os comento El vídeo duró O sea Cuando me quise dar cuenta Y miré la hora Eran 45 minutos de vídeo Así que he decidido De dividirlo en dos partes Así de esa manera Pues bueno Se cortará un poco así A bruto Pero aquí salgo yo Para comentaros una cosa En cada vídeo os dejaré Algo interesante Algún dato Como por ejemplo Hoy Os voy a poner esta tabla de aquí Amigos Si Esta manovillosa tabla En la que te dice Que bueno Eh Que tipo de Temtem Gana o vence O hace más daño A otro tipo de Temtem ¿No? Hay otros tipos de tablas Y demás Hoy de momento Os voy a dejar esta Con imagen en sí De los símbolos ¿Vale? Así vais viendo En el centro Está el neutral ¿Vale? Que el neutral es como Bueno Ni pa ti ni pa mi Con cualquiera Y luego aparte de eso Tenemos Los distintos tipos Alrededor Ya sabéis Los 12 que tenemos En el que bueno Pues cada uno Hace más o menos daño A otros Por ejemplo ¿Quién hace más daño Al neutral? El de melee ¿Vale? Y el resto Le hace un daño normal A partir de ahí Los de digital A cristal Y me imagino Que los Y mira Y los de cristal No lo O sea No a mental Perdón Los digitales A mentales Les funden ¿Vale? Que son Estos de aquí Con estos de aquí O sea Es justo El que tengo aquí Encima Pero claro Si tú vas a mental El mental Evidentemente No va a hacerle Mucho más daño Al digital Si no se lo hace El de melee Y así a su vez El de melee Hace Y así vais viendo ¿Vale? Y ya está Os dejo aquí esto Hacer una pausa Si estoy viendo En el móvil Hacéis un screenshot Lo que sea Os va a venir muy bien Para que lo tengáis Lo veáis Cuando luchéis Digáis Ah pues este hace más daño A este Este y al otro Y en el próximo vídeo Os dejaré al final También Otra imagen Con otro contenido Interesante también Así que espero Que lleguéis hasta el final Y demás Por cierto Por cierto Una cosita Recordad que abajo En la descripción Tenéis un link Para la tienda De Ethan Gaming En el cual si compráis Me ayudáis a mí Y otra cosa Os he dejado también En el link Dos cuestiones Una a mi Twitter Que voy a intentar Utilizarlo mucho más De lo que utilizaba antes Que antes era prácticamente nada Y otro es Telegram ¿Vale? Bueno Tengo un Telegram ahí En el cual me ha hecho Mi cuñado En el cual Pues ha puesto directamente Esto es para los que uséis Telegram ¿Vale? Es un Es un chat En el cual Pues bueno Por si no lo conocéis Es rollo Whatsapp Historias de esas En el cual se publican Automáticamente Todos los vídeos ¿Vale? Se la ha currado El chaval ahí Y caos Es un grande Se la ha currado Enorme Así que se publican ahí Todos mis vídeos Así que si tenéis Telegram Usáis O por lo que sea Queréis empezar a usarlo Os dejo también El link Del chat ¿Vale? Y entonces ahí Automáticamente Cada vez que yo suba Un vídeo Se resubirá ahí Así que Ni tan mal ¿No? No hace falta Que os notifiquen Ni YouTube Ni Ni que lo veáis Por Twitter Ni nada Directamente Lo vais a tener Así que espero Que os guste Y en el próximo más Adiós Chao